El decreto supremo del 14 de abril de 1852 El General E.P. José Rufino Echenique Benavente, Presidente de la República, reorganiza las fuerzas de policía y crea la Gendarmería Nacional, la misma que años después conformaría la Guardia Republicana del Perú, sobre cuyos cimientos se constituyó como base y pilar fundamental de la hoy Policía Nacional del Perú. Como Gendarmería Nacional participó en la Guerra del Guano y la Guerra del Salitre, en los años 1879, al mando del Teniente Coronel Ejército Peruano, don Remigio Morales Bermúdez. Como Guardia Republicana del Perú, participa en las campañas militares del norte y del nororiente del país, en el año 1941, en defensa de nuestras fronteras que eran acechadas por los países vecinos. Por este motivo, el día de hoy, en el marco celebratorio del 101 aniversario de creación de la gloriosa Guardia Republicana del Perú, como fuerza policial tutelar del Estado peruano, rendimos justo homenaje, en esta fecha significativa, al Insigne General Ejército Peruano, don José Rufino Echenique Benavente, presidente de la República y creador de la Guardia Republicana del Perú. En tal sentido, con verdadero amor patriótico y fervor amoroso hacia nuestra patria, entonaremos las sagradas notas del Himno Nacional del Perú. Dice que Sus Muertos Vives seamos, lo siempre seamos, de siempre que ante nieve sus luces, sus luces, su luces el sol. Dice que faltemos al voto solemne de la patria eterno elevado, Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En sus hívalos andes sostengan la bandera o pendón bicolor. Que a los siglos anuncie el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre los dios, a su sombra vivamos tranquilos. Al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob. Al Dios de Jacob, somos libres, seamos los siempre, seamos los siempre. Que ante niegue sus luces, sus luces, sus luces el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En este momento, rendiremos un minuto de silencio. En honor al señor general EP, don José Rufino Echenique Benavente, presidente de la república y fundador de la gloriosa Guardia Republicana del Perú. Así como también, a nuestros hermanos policías, que cayeron en el cumplimiento del deber. Y a todos aquellos, que por diversos motivos, partieron de este mundo. Más aún en estos tiempos de pandemia, que golpea a toda nuestra familia policial. Con el terrible mal invisible COVID-19. Y que también aqueja a toda nuestra humanidad. Bajo los acordes de la trompeta de la Policía Nacional. Les pido, señores, ponerse de pie. Para rendir este homenaje. Más aún en estos tiempos de pandemia. Más aún en estos tiempos de pandemia. A continuación, rendiremos culto al más grande, al todopoderoso, al que todo lo puede. Escucharemos la humilía a cargo del reverendo padre Carlos Durán, capellán adjunto de la Policía Nacional del Perú. Señor, cómo no alegrarnos. Y cómo no sentirnos con ese corazón hinchado por este aniversario de nuestra querida Guardia Republicana. Y qué mejor manera, como lo decía en nuestra ceremonia, que unidos, darle gracias a Dios como hermanos. Unidos por esa misma mística que nos identifica como republicanos. Al Dios Todopoderoso. Al Dios que nos bendice, al Dios que te anima, al Dios que permite que tú puedas realizarte como persona. Por eso yo los invito a ponernos de pie para invocar la presencia de Dios a través de la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Con el Espíritu Santo. Antes de tener este encuentro con Dios, es importante entrar en sintonía con Él. No podemos acercarnos a Él si es que no nos llevamos bien. Él quiere que estemos bien. Y reconociendo que le hemos fallado, reconociendo que tal vez hemos quebrado esa amistad con Él. Pidámosle perdón. Un corazón arrepentido le decimos. Señor, ten piedad. Todos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todo Misericordioso, acoja nuestros corazones arrepentidos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos hermanos, les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús, no hay amor más grande que el que da la vida por tus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti. Tomamos asiento, mis queridos hermanos, para una breve reflexión. Y hoy el Señor nos pone la valla alta, nos dice, ¿no? No hay amor más grande que el que sea capaz de poner por encima suyo a los demás. Por preocuparse por los demás. Y bien eso lo entendemos los que son padres, ¿no? Los que son papás, ¿cuántos sacrificios hacen por los hijos? ¿No? ¿Cuántos se privan por ellos para poderles brindar lo mejor, para ver que se puedan desarrollar, puedan alcanzar sus metas? ¿O no es así? Es lo mismo que tiene Dios por nosotros. También. Y que nos motive, que nos dice. Ey, tienes que dar lo mejor también por tus hermanos. Así como lo entendieron quienes hicieron posible fundar esta querida Guardia Republicana. Y que pusieron los primeros cimientos. Para que hoy podamos llegar a esos 100 años. ¿Cuántos sacrificios? ¿Cuánta entrega? ¿Cuántas cosas se han dado en este caminar? Y ahora estamos aquí reunidos como familia. Recordando este aniversario que nos llena de orgullo. Por supuesto. Y sobre todo identificados. Decir, caramba, yo, usado el uniforme policial como Guardia Republicana. Y todo el bien que han dado a la institución y a nuestro país. Y cómo Dios no va a bendecir. Cómo Dios no te va a animar. Por supuesto que sí. Y hacemos ese legado que mismo Jesucristo dice. No, no hay amor más grande que el que da. Cuántos sacrificios. Cuánto bien han hecho muchos de ustedes. A muchos ciudadanos que han buscado en ustedes. Esa paz, esa tranquilidad. Esa seguridad sobre todo. Y cumplimos lo que dice el Evangelio. Que Dios verdaderamente nos siga animando. Nos siga permitiendo que nos mantenamos unidos. Y que verdaderamente fuego que se encendió hace 100 años no se apague. Sino que siga siendo esa tradición en muchos corazones. Y sobre todo en los jóvenes que están ingresando a nuestra institución. Que se diga, caramba, que la Guardia Republicana fue algo muy bueno en nuestra institución. Y es un legado que no debe desaparecer sino mantenerse. Y sobre todo a ese modelo de Jesucristo en la entrega del servicio. Y sobre todo en la búsqueda del bien del propio. Nos ponemos de pie para presentar nuestra súplica de intención. Y en primera instancia vamos a pedir al Dios Todopoderoso. Por este querido aniversario de nuestra querida Guardia Republicana. Para que Dios bendiga a cada uno de sus integrantes. Bendiga verdaderamente a cada uno de los que hicieron posible este caminar. Roguemos al Señor. Vamos a pedir por nuestros hermanos policiales también. Que están pasando momentos difíciles. Para que Dios sea su fortaleza. Para que Dios los anime. Y puedan salir de ese mal momento con la fuerza de Dios. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos de nuestra querida familia de la Guardia Republicana. Que ya partieron. Sobre todo los que perdieron su vida. Ofrendándola por los demás. Cumpliendo lo que dice el Evangelio. Para que verdaderamente Dios los tenga a su lado. Para que Dios los tenga en su gloria. Y sean sus guardianes. Número uno. Roguemos al Señor. Y pedimos de manera muy especial por nuestra familia. Que también es parte de esta gran fiesta. Para que Dios los bendiga. Sus esposas, esposos, hijos, hijas, familiares cercanos. Sus padres. Para que Dios verdaderamente les dé esa bendición y los fortalezca siempre. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Y por todas las asociaciones que forman esta querida. Guardia Republicana. Para que Dios también las bendiga. Y sigan siendo espacios de encuentro y fraternidad entre sus imperantes. Roguemos al Señor. ¡Gloruemos al Señor! Dios Todopoderoso. Acoja nuestras súplicas de petición por Jesucristo nuestro Señor. ¡Amén! Y buscando verdaderamente sentirnos unidos. Queriendo de que nuestra unidad como Guardia Republicana sea una. Yo les invito como un gesto de fe. Levantar nuestras manos para juntos orar. Por este aniversario. Por nuestra querida Guardia Republicana. Por sus intenciones personales. Al Dios Todopoderoso. Con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Y a una sola voz decimos. ¡Padre nuestro! ¡Gloruemos al Señor! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Venga a nosotros de reír! ¡Apága de su voluntad! ¡En la tierra de los cielos! ¡Gloruemos hoy! ¡Nosotros! ¡Gloruemos al Señor! ¡Gloruemos a nuestra sorpresa! ¡Gloruemos a los que nos ofenden! ¡Y no nos dejes caer de la tentación! ¡Oremos Señor Jesús! ¡Tú que edices a tus apóstoles! ¡Mi pago! ¡Dejo mi pago! ¡Voy! ¡No tengas en cuenta nuestros pecados! ¡Sino la fe de tu iglesia! ¡Y conforme a tu palabra! ¡Concernos la paz y la unidad! ¡Tú que vienes a reinas por los siglos de los siglos! ¡La paz del Señor esté con cada uno de ustedes! ¡Nos damos el abrazo de la paz! Muy bien, queridos hermanos, renovados por ese abrazo de la paz, ese abrazo que nos inyecta vida, que nos motiva y sobre todo nos hace sentir vivos y que verdaderamente Dios permita que nos mantengamos así unidos, como lo soñó y como lo pensó nuestro querido General Fílico cuando fundó la Guardia Republicana, que se siga manteniendo verdaderamente esa mística en cada uno de ustedes y sigamos pues unidos, festejando mucho más aniversarios y que la bendición de Dios se derrame sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que el Dios de la vida, nuestra Madre María, como esa mamá también que intercede por sus hijos, los acompañe y los bendiga, deseándoles un feliz aniversario y que pasen bonito. Muchos éxitos. Bendiciones. Continuando con el programa, el señor Coronel PNP, Eduardo Humberto García de la Cruz, Colocará en forma virtual una ofrenda floral en homenaje al señor General E.P. Don José Rufino de Chenique Benavente, Presidente de la República y Padre fundador de la gloriosa Guardia Republicana del Perú. Padre fundador de la Cruz Pudemopt � . Gracias por ver el video. 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 Señores oficiales generales, oficiales superiores, oficiales, suboficiales, especialistas, empleos civiles, asociados de la Asociación de Vivienda y Bienestar PNP, cabo GRP, Juan Linares Rojas. Señores y señoras. Gracias por ver el video. Esta fecha extraordinaria tiene que ser vivida a plenitud. Gracias por ver el video. Para el auténtico republicano leal con la institución, hasta después de muerto, cualquier sacrificio es nada, comparado con el eterno e incondicional agradecimiento y respeto que debemos a nuestra gloriosa Guardia Republicana del Perú. Quiero agradecer la presencia virtual del señor Teniente General PNP, Federico Hurtado Esquerra, exdirector general de la Policía Nacional del Perú. Yo, personalidad que proviene de las canteras de la Guardia Republicana y que hoy, muy merecidamente, preside la Comisión Central de estas celebraciones. Igualmente, me emociona y satisface la presencia de oficiales generales y superiores de origen Guardia Republicana que ocuparon y ocupan hoy los más altos cargos de la Policía Nacional del Perú. Quiero enfocar este discurso aquí en las instalaciones de la asociación que lleva el nombre de nuestro mártir republicano Cabo GRP, Juan Linares Rojas, haciendo un primer término, una semblanza de don José Rufino Echedique Benavente, uno de los padres institucionales de la Guardia Republicana del Perú, Alma Mater, que formó y cobijó a muchas de las personalidades que participan en este foro. José Rufino Echedique Benavente nació en Puno el 16 de noviembre de 1808. Fueron sus padres, don José Martín Echedique y doña Erbener Gilda Benavente, contraron matrimonio con doña Victoria Tristán, mujer perteneciente a una de las familias más ricas del Perú. Entre los años 1845 y 1851, se desempeñó sucesivamente como consejero de Estado, ministro de Guerra y Marina, y presidente del Consejo de Estado, es decir, primer vicepresidente de la República. En las elecciones de 1850, el presidente Ramón Castilla, auspicio su candidatura a la presidencia del Perú, con el apoyo de sectores conservadores, ya que reunían las ventajas de ocupar una alta función pública, de tener una larga carrera militar y política, de pertenecer a la aristocracia del país, de gozar de las simpatías y el apoyo aparente del Jefe de Estado, así como la adicción de la mayor parte de los prefectos, subprefectos y de un importante sector de la burocracia. Asumió el poder el 20 de abril de 1851, y el 28 de julio de ese año, en su mensaje al Congreso Nacional, señaló ante los señores senadores y diputados, que la fuerza de la Policía, determinada por la ley, no es suficiente para las atenciones de la seguridad pública, en la vasta extensión de nuestro territorio. No se nos debe ocultar la utilidad de esa fuerza, de un modo adecuado al servicio especial, al que se le destina, independientemente, en todo del Ejército, permanentemente, mientras no suceda así. Mientras la tropa de línea desempeñe, en parte, el servicio de policía, o tenga que suplir la escasez de la fuerza a quien corresponda, cuidar la seguridad pública, el Ejército difícilmente podrá conservar toda la disciplina y subordinación necesaria, y los cuerpos de policía participarán de ciertos hábitos militares, poco conveniente a una fuerza que está en continuo e inmediato contacto con todas las clases del pueblo. El Gobierno anterior les ha indicado antes este asunto, y a mí me toca recordárselo, para que autoricéis la formación y organización de los cuerpos de policía en el número y bajo el sistema que exige la seguridad pública. Con este fundamento, es que el 14 de abril de 1852, creó el Cuerpo de Canbermería Nacional, fusionando en ella a la fuerza de la policía, celadores, serenos y los antiguos batallones de policía creados por el mariscal Ramón Castilla y Marqueasado en 1848. De otro lado, su gobierno fue catalogado de corte conservador, en lo político y liberal, en lo económico, señalando sus críticos, que hubo un gran despilfarro fiscal. Sin embargo, se finalizó el ferrocarril Tacna Rica, siguió el fortalecimiento de la Marina, iniciado por Castilla, y con la compra de la fragata Apurima y las goletas Tumbes y Loda, la Armada peruana llegó a ser la más importante de Sudamérica. El pago de la red externa generó la crisis política, que terminó con su gobierno. Durante su mandato, Castilla reconoció 4 millones de pesos de deuda externa, lo que generó el estallido de una inserrupción popular, que derivaría de una guerra civil. Tropas de Echenique fueron cometidas el 5 de enero de 1855, en la Batalla de la Palma. Luego de esto, Echenique se retiró a Estados Unidos, donde desde Nueva York publicó su manifiesto. Retornó clandestidamente al Perú en 1861, bajo el gobierno del general Miguel de San Román, y solicitó su procesamiento político, tras el cual fueron levantados todos los cargos en su contra, borrando lo que se había atendado políticamente, como la historia negra de Echenique. Ya rehabilitado, fue diputado por Lima para el Congreso en 1862, y presidió la Cámara de Diputados en 1864. En 1868 fue nombrado senador y ocupó la presidencia de esa Cámara. Luego se retiró de la política y viajó a Europa, donde residió por algún tiempo. Murió muy poco después de retornar al Perú, el 16 de junio de 1887. Origen de la gloriosa Guardia Republicana del Perú. Creación de la Gendarmería. El gobierno del general José Rufino Echenique, tuvo como principal preocupación, reemplazar la legislación colonial, por otra apropiada a la nueva República del Perú. Ya que hasta 1851 continuaban rigiendo en el Perú las reales órdenes dadas por el Rey de España para la colonia. Consciente de esta situación, Echenique promulgó el primer Código Civil que tuvo vigencia hasta 1936. También promulgó los códigos de comercio y el de enudiciamientos. Como es natural, este nuevo ordenamiento jurídico necesitaba una policía que se desempeñara como auxiliar en la administración de justicia. Entonces era necesario contar con una institución policial definida, con reglamentación propia y con una misión específica. El 14 de abril de 1852, el gobierno de José Rufino Echenique, reorganizó las fuerzas policiales en un solo cuerpo denominado Gendarmería. Este cuerpo quedó constituido por los antiguos heredos y vigilantes, rezagos de la colonia y las unidades de invantería y caballería, destinados al servicio policial. El decreto supremo del 14 de abril de 1852 es la piedra angular de la policía peruana, puesto que en dicho dispositivo se le especifica su misión, su dependencia, organización, equipamiento, régimen económico y atribuciones como fuerzas encargadas de la seguridad pública. Estas mismas características continuaron a través de la existencia de la Gendarmería hasta 1919 y posteriormente siguieron en la Guardia Republicana con la conversión del Batallón de Gendarmería 1. El 7 de agosto de 1919, el regimiento Guardia Republicana y fueron mareando poco a poco a medida que ésta se convertía en una institución moderna. Con la promulgación del decreto supremo del 14 de abril de 1852 quedó definitivamente organizada e institucionalmente creada la policía peruana, con nombre propio, con efectivos determinados y con una misión específica. Creación del Batallón de Gendarmería número 1, raíz de la Guardia Republicana del Perú. En 1861, el Prefecto de Lima hizo una exposición ante el Ministro de Gobierno sobre lo independiente que resultaba la organización del Regimiento de Gendarmería en dos batallones, puesto que el segundo batallón estaba constituido por los serenos y vigilantes, cuya organización militar resultaba inapropiada. De otro lado, el primer batallón estaba integrado por el personal que reunía las condiciones del soldado de línea, por lo tanto, no había la más mínima relación entre estos dos batallones, aunque pertenecían al mismo regimiento de defendantes. Teniendo en cuenta estos argumentos, el 7 de agosto de 1861, mediante Resolución Suprema, se disolvió el Regimiento de Gendarmería de Infantería, creado el 14 de abril de 1852, y en su reemplazo se organizaron dos batallones, denominados Batallón de Gendarmería número 1 y 2. En efecto, cada uno de estos batallones quedó constituido por 500 plazas, a fin que presten servicios en las zonas urbanas de la capital, y mediante sistema de destacamentos, cubrirían los servicios policiales de los suburbios de Lima. A estos batallones también se les amplió las funciones, pues debían prestar apoyo en la Administración de Justicia, haciendo cumplir los mandatos judiciales, así como también atender las exigencias del servicio en las provincias y departamentos. Es decir, esta función no es otra cosa que el traslado de inculpados, que cumplió después la Guardia Republicana. Cambio de nombre del Batallón de Gendarmes número 1 por el de Regimiento Guardia Republicana. Al asumir el gobierno don Augusto Benarnino de Guía, sus primeras iniciativas se encaminaron a la reorganización de la policía. Esta inquietud la deja entrever en su discurso a su llegada de Londres cuando dice que hará una patria nueva. El coronel Gerardo Álvarez, mentor del Batallón de Gendarmes, recomendó al gobierno cambiar de nombre a este batallón, denominándolo Regimiento Guardia Republicana, semejante a un cuerpo militar de Francia, llamado Legión Guardia Republicana de París. Dicho cuerpo gozaba de una legendaria tradición, descendía de la gendarmería imperial organizada en 1853. A juzgar por los hechos históricos que acabamos de analizar, razones tenía de sobra tanto el coronel Gerardo Álvarez como Leguía para darle nombre de una de las más prestigiadas instituciones policiales del mundo, puesto que el Batallón de Gendarme Número 1 había sido perambular para el triunfo de don Augusto B. Leguía, el 4 de julio de 1919, y el comando de este cuerpo tenía el suficiente derecho para solicitar lo mejor para su batallón, porque no había triunfado ese movimiento en la historia hubiese sido otro. Como podemos apreciar, el Regimiento Guardia Republicana nació en un momento en que se debatían hechos de la historia nacional y se inscribían páginas para nuestra patria. En consecuencia, la Guardia Republicana salió desde la gendarmería en un momento históricamente puro. En tal virtud, el 7 de agosto de 1919 apareció el Regimiento Guardia Republicana como fuerza policial al cambiar de nombre al Batallón de Gendarmes, no por motivaciones históricas. Durante el gobierno del marical Oscar R. Gnavides, en marzo de 1935, se promulgó la Ley Orgánica Número 8072, constituyendo en este dispositivo la primera ley orgánica de la GRP, siendo reconocido en forma definitiva como una institución tutelar del Estado. Después de 34 años de vigencia, la Ley Orgánica Número 8072 fue derogada por Decreto Legislativo Número 18070 del 23 de diciembre de 1969. En esta ley se fijó que la Guardia Republicana de Perú es integrante de las fuerzas policiales del Ministerio del Interior y se determina sus misiones y funciones específicas como son las siguientes. 1. Vigilancia y control de las fronteras 2. Vigilancia exterior y custodia de los establecimientos penales, así como el traslado de inculpados y sentenciados 3. Custodia y seguridad del Palacio de Gobierno, Palacio Legislativo, Palacio de Justicia, Ministerios, establecimientos y servicios públicos. 4. Auxilio a las autoridades y particulares cuando la situación lo requiera. 5. Como se puede apreciar en las misiones y funciones de la Guardia Republicana del Perú, no hay lugar a equivocación, alguna que genere interferencias con otras instituciones. 6. Por lo contrario, Pácilamente invita a la coordinación permanente para la unión de esfuerzos en el mantenimiento del orden, seguridad y paz interna del país, puesto que éste es la misión general de la Policía. 7. Desde 1852 la historia está llena de acciones mezquinas que pusieron trabas en el desarrollo de la Guardia Republicana del Perú, 7. Pero jamás se pudo detener el avance glorioso y transparente, 8. Porque existieron hombres destinados a encumbrarla y en lo más alto del infirmamento. 8. En el devenir histórico, la Guardia Republicana fue cambiando de denominación, 9. Pero su esencia siempre fue la misma y es el legado de honestidad, 9. Gloria y honor por la brillantez de sus componentes ha sido heredada por la hoy Policía Nacional del Perú. 10. Y a través de ese legado vivirá por siempre nuestra Guardia Republicana del Perú. ¡Viva la Guardia Republicana del Perú! ¡Viva la Policía Nacional del Perú! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Para cerrar con broche de oro este magnífico homenaje merecido y justo por el creador de nuestra gloriosa institución, con mucho entusiasmo y amor institucional, entonaremos las notas del himno de la Guardia Republicana del Perú. ¡Viva la Guardia Republicana del Perú! 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 El eterno rey y el amor, un soldado de desnabar, el cansancio fatiga en el cielo. El eterno rey y el amor, un soldado de desnabar, el cansancio fatiga en el cielo. El eterno rey y el amor, un soldado de desnabar, el cansancio fatiga en el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¿Asteriós? ¡Siempre! ¿En qué proporción? ¡Siempre, septiembre, 76! ¡Un mil novecientos setenta y seis! ¡Gracias! 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 de la Guardia Militaria del Peril, apreciado en la justa de mi estudio, del paso de fin de estudio, de la población 1.1985, de la Escuela de Oficiales de la Guardia Militaria del Peril, de la población de Chile, que ha sido el presidente de la Guardia Militaria del Peril, 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 ¡Gracias! 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 y solo de los trabajadores de la Comunidad del Perú no solamente de la Comunidad de la Comunidad a hacer valores de garantía de la tranquilidad y de la paz social también tenemos esta actividad de aquí y felicidad y felicidad a los poblados institucionales seguramente la Comunidad de la Comunidad hace la Comunidad la Comunidad de la Comunidad que la Comunidad de la Comunidad y la Comunidad de la Comunidad y la Comunidad de la Comunidad que la Comunidad de la Comunidad y la Comunidad de la Comunidad y la Comunidad de la Comunidad a los poblados institucionales el paso de la Comunidad de la Comunidad y la Comunidad de la Comunidad que la Comunidad de la Comunidad y 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 la Comunidad de la Comunidad ¡Gracias! 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 Aquí va por paso a la primera fe a la misma parte de la Bassa y a la Comisión de Aguelas. El Eredidillo, una abuela así, y en el campo del colegio, un fijo que es nueva, hay que ver con el fondo, y luego, atrás el camino de la Bassa, el poder de la Bassa, el poder de la Ibiza, el poder de la Bassa. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, como fin de fiesta, tenemos las palabras finales de agradecimiento y un brindis de honor a cargo del señor Presidente del Consejo Directivo, de la Asociación de Vivir de Bienestar PNP, Juan Linares Rojas, por él, Eduardo García de la Cruz. ¡Por la gracia de Dios! ¡De la gracia de la comunidad de hoy! ¡Salud! ¡No, no, no! ¡Headlet! ¡Raya! ¡Headlet! ¡Raya! ¡Headlet! ¡Raya! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias!